Me podéis traer una copita Mi amigo, por favor, un whisky con agüita Y un poquito de comida Alguien que se lo cubra Me puedo permitir el lujo Me voy a permitir un lujo Me puedo permitir el lujo Me voy a permitir el lujo El lujo El lujo Elijo el flujo Me voy a permitir un flujo El flujo El lujo 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 Gracias.